Muy buenas amigos, bienvenidos a vuestro canal de pesca favoritos, Ego Fishing Estamos de vacaciones y hemos venido a pescar con Carlos Calla Fishing Así que van a saber bastantes vídeos de estas vacaciones, disfrutar de los vídeos, un saludito Bueno, pues otra A base de insistir, 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 salen, pero vamos, no crees que estoy cogiendo Esta es la quinta, creo, en todo el día Eso sí, son todas las majas de tamaño Por lo menos, oye, ya que no salen muchas Son todas las mismas patrón Ya está, lo tiene la boca Encima tiene una oilla, tío, sale No está poniendo la mano ¿Qué creéis? Me ha pasado en otro río igual Aquí tiene una cantidad de oilla Encima tiene mucha fuerza Ahí tenéis, ¿vale? Ahí se va Pues yo no sé las pasas que llevo Y venga, y venga, y venga, y venga, y venga Existiendo, insistiendo, insistiendo, insistiendo Y al final muevo alguna pero o no hay muchas o es muy raro esto es muy raro fijaros que chorrera estoy siguiendo las indicaciones de una amiguita que estuvo aquí hace muchos años y no y no me está funcionando no sé se supone que esto es la peor zona a la que estoy pescando hoy, así que el resto de días entiendo que tiene que ser bastante mejor ya veremos a ver esta la he cogido, mira ahí a la salida detrás de la piedra en la salida del agua ahí es normal que haya alguna siempre la chorrera es más difícil puede haber alguna, pero mira no, era suelo ese era suelo suelo fijaros lo que he cogido bien embocado ahí lo tenéis mirad la ninfa y mirad como viene embocado increíble no cojo una trucha y cojo este mini gobio este es un gobio parece por las franjas increíble si me lo dicen no me lo creo me está decepcionando mucho con la trucha no sé si es que este aunque este tramo se supone que es lo peor que iba a tener pero fatal, 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 fatal toda la mañana son las 2 de la tarde ya ya empieza a las 9 para coger 5 truchas vamos, no me jorobes vamos, no me jorobes a ver si se arregla la tarde o que si no vaya día hoy madre mía vamos a ver voy a subir un poco más arriba a ver y si no me iré a otro tramo que se supone que es mejor el sí que es verdad que este me dijo que era el peor de todos los tramos pero pero, joder, peor tan malo tan malo es ahora yo si hay unos barbos y unas carpas madre mía que pedazo de bichos enormes de hecho veo destellar yo creo que son barbos pequeños en las corrientes les veo el costado de vez en cuando hacen así se giran y se los ve los truchas no pueden ser mira donde ha pasado la nipa ahora se ha volteado uno lucha no pueden ser y no hubiera picado alguna aunque fueran pequeñas pero es que no no veo yo color mira ahí tenéis una mira otro pez es que esto sí que invocan es que viene robado este viene robado quieto que te hace daño quieto 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 viene robado de la colita hay una garza ahí está apoyando una piedra llevo un rato observándome a ver qué hago de momento no es asusta está observando mira a ver si me quedo por aquí igual me da un pez pues no me ha ganado lo suelto todo mira ya se va ahí la veis bueno no se ha ido se ha movido un poco no sé si es un barbo si es un barbo o una trucha gigante si es un barbo es un barbo muy grande pero si es una trucha gigante a ver no sé si lo voy a poder retener porque es es una trucha a ver madre mía si es una trucha vais a flipar es una trucha es una trucha hola la virgen hola la virgen esta trucha andará por los 3 o 4 kilos tranquilamente hola qué pedazo de trucha hola qué pedazo de trucha me cago en mi puta vida a ver si la puedo sacar a ver si la puedo sacar vaya pedazo de trucha hola la hostia puta hola la hostia hola qué pedazo de trucha ay que se ha cabreado bueno lo habéis visto ahí creo que lo habéis visto por encima vaya pedazo de trucha vaya pedazo de trucha hay un palo ahí encima se me va a cortar que se me corta con el con el este bueno majo vaya pedazo de trucha hola qué trucha no sé si me va a entrar a esa cadera bueno suponiendo que la consigo sacar claro a ver si se cansa un poco hola qué pedazo de trucha madre mía qué pedazo de pepino ya ha merecido la pena todo el día hola qué pedazo de trucha es enorme es enorme enorme yo creo que es de las más grandes que he cogido en mi vida ahora lo veré cuando las tengan a esa cadera pero yo creo que es de las más grandes esta trucha pesa más de 3 kilos tranquilamente vaya trucha vaya trucha vaya trucha madre mía voy con un sedal super fino no sé si la voy a poder sacar sí, sí, 3 kilos vamos como me estoy equivocando mucho de verla así en el agua porque en el agua engañan un poco pero es que es gigantesca y encima está gordísimo yo creo que así se va a cansar vaya la corriente se cansa vaya la corriente se va a terminar cansando hola qué pedazo de trucha la virgen bendita no sé si será la más grande la más grande que he cogido hasta ahora 4 kilos 300 pero es que está me está engañando mucho a la vista madre mía creo que está un poco cansada ya todavía tiene todavía pegar reones es que no la puedo forzar mucho que no llevo un sedal madre mía qué pedazo de trucha espero que no lleve la ninfa muy dentro porque si no hay cual con los dientes me la corta me corta sedal no la lleva a la punta encima viene en el sedal más pequeño a ver bueno qué pedazo de trucha 3 kilos y pesa no es la más grande que he cogido porque coge una de 4 kilos pero esta tiene que andar 3 kilos y algo seguro madre mía cómo está de gorda si parece una carpa parece una carpa a ver vamos a poner esto aquí vamos a ver el sedal también la lleva a la boca ahí está madre mía no venía bien clavar no se iba venía bien clavar madre mía qué pedazo de trucha si es que ya no es porque sea muy larga porque esta tiene ahora mismo tendrá no llegará a los 60 centímetros tendrá 50 y 20 50 y tantos tiene pero es que está gordísima 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 ya os digo sí creo que andará cerca a los 3 kilos yo creo que 3 kilos si pesa si pesa 3 kilos esta trucha si pesa si pesa si pesa los 3 kilos si no llega poco le falta fijaros como es de grande es alucinante voy a dejar aquí un poco se vaya recuperando ahí quédate aquí la corriente que vaya entrando agua en las agallas bueno lo estoy viendo chicos aquí la tengo en mis manos vale yo no la he pesado porque no tengo la báscula aquí la sí que la ha traído a las vacaciones pero la ha dejado en la mochila machi pero yo la calculo si no tiene 3 kilos poco le faltará no es la más grande que he cogido porque ya os digo que he cogido una de 4 o 300 pero pero es de las chuchas más grandes que he cogido más gorda sobre todo gorda fijaros mirad 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 mi mano y mirad el tamaño de la aleta alucinante a ver si no puedo meterla en el agua la cámara para que la veáis en el agua a ver esperad un segundo si no se mueve yo no quiero que se vaya porque todavía no está bien recuperado ahí hola bueno ya se ha ido bueno chicos pues ahí lo habéis visto pedazo de truchón ¿qué traigo? ¿qué es esto? un peso ¿qué es esto? hola que es un govio no puede ser un govio ¿es un govio? hola qué pedazo de govio madre mía fíjate qué tamaño aquí te son los dos y las estaba pensando que me queda me ha quedado con la duda de lo que pensaba la trucha esa me ha quedado con la duda hombre yo creo que a los tres por el tamaño no a lo mejor no llegaba porque por el tamaño si mide 50 y no sé cuánto me diría vamos a poner 58 por ahí 57 para que llegue a los tres kilos con esa medida es muy complicado tiene que estar es que está es que está gordísimo es que parece una carta yo dos kilos y pico es uno me apuestaría vamos una cena esto me pasa mira fíjate que tengo la báscula en en la caravana me ha hecho yes es que luego se me moja y se y se y se jode porque como me meto en los charcos donde cubre un montón madre mía vaya cacho obvio ahora hablando de otra cosa bueno en cualquier caso era un truchón independientemente de lo que pesara pues es que la cogí en un sitio que he visto había barbos y estaban a la salida y siempre que hay en las salidas de la charrera siempre suele haber alguna trucha aunque haya barbos no es la primera vez que las cojo así y digo voy a ver si hay alguna y estaba este pedazo de animal que claro se camuflaba entre los barbos por el tamaño perfectamente otro pececillo creo que es no sé si es un barbo o es un cacho parece un barbo un barbo pequeño un barbo o una boga ahí va ahí estamos vaya hay multispecies se ha tirado por ellos en cuanto lo ha visto es un barbo pequeño un barbo mini fíjate que entran los pequeños y no entran los grandes que raro de cojones tiene los bigotitos ahí es un barbo que guapo es a la marcha te digo tiene los bigotitos ahí entran los barbos los pequeños y los grandes no ya ha cogido dos pero bueno tiran en proporción macho son son unas máquinas como tiran macho para lo pequeño que es me ha sacado esta carrete me ha sacado esta edad claro lo pequeño que era otro no le he clavado no le he clavado bueno me está alegrando la tarde fíjate a partir de la trucha grande me ha cambiado el ánimo porque llevo un rato que estaba quemado y no llevo muchas truchas pero bueno por lo menos oye coges una un poco grande y aunque no coger muchas por lo menos está alegra voy a tirar más para arriba aunque ahora parece que hay tablas si a mi las tablas no me gustan nada voy a probar a ver si no cojo el coche y me voy a otro lado me interesa que hay las chorreritas ahí me ha tocado otra no sé lo que era pero vamos sería un pez seguramente pero se ha parado en seco los mini barbitos segundo cambio de spot porque estoy más quemado que la moto un hippie llevo 6 truchas si que la verdad que una ha sido bastante grande pero que ruina la virgen pensaba yo que aquí me la había pintado un amigo mío así que ahora que vino hace mil años pero pero me la había pintado de puta madre y que hostia de puta madre esto es un zaleo de de sitio por lo menos estos cachos que estoy dando yo vamos a ver vamos a ver es que no hay truchas es que muy poquitas a ver si ahora que estoy estoy bastante más arriba a ver si puede ser no, eso no me faltaba tener que coger un foto porque lo libre no no funcione qué pena qué penita no me faltaba no me faltaba no me faltaba no me faltaba